Saben, es un teléfono que resiste ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero hablar del Blackview 4900 Es uno de los teléfonos más económicos de la gama de Blackview Con grado militar, bastante resistente, bastante cool Acompáñenme a ver el unboxing porque va a estar chido Bien amigos, el día de hoy es un día emocionante Porque nos acaba de llegar otro paquete de la marca de Blackview Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay adentro de esta cajita Y bueno, como bien saben, mi amigo Kuter y yo estamos muy felices Así que vamos a darle ¡Sorabel unboxing! ¡Yeah! Quedan por aquí, este viene en una caja más pequeña Pero se siente poderoso, así que vamos a abrirlo Bien amigos, vamos a darle Vamos a ver qué nos mandó Blackview Y es, nos mandó este 4900, es el modelo amigos Trae aquí su protector, justo como el anterior Y ahorita vamos a ver qué onda Por lo pronto vamos a checar qué es lo que hay adentro de la caja Vamos a ver qué Aquí podemos ver un poco las especificaciones Android 10 3 GB de RAM 32 GB 5.580 mAh 5 megapíxeles, 8 megapíxeles la cámara Adentro trae el cargador Cable Y pues supongo que en esto deben venir las instrucciones Así es amigos, aquí vienen las instrucciones adentro Este pin para sacar la tarjeta Y también una protección extra para la pantalla Tipo Gorilla Glass o algo así Se ve bastante cool Así Pues bien amigos, aquí está el teléfono Como pueden ver, está bastante resistente Bastante chingón Tiene tres cámaras Y por acá podemos ver el flash Creo que va a resistir bastante bien en las calles Así que vamos a salir a probarlo Perfect Bien amigos, también vamos a poner a prueba el modo retrato Vamos a sacar unas fotos de Matilda bastante chéveres Amigos, también los quiero invitar al lanzamiento del BL6000 Pro Es el primer celular 5G que va a sacar Blackview al mercado Con un precio bastante cool Así que abajo les voy a dejar los enlaces para que lo chequen y compren el suyo También para que entren y chequen más detalles de este teléfono Tienen envíos a todo el mundo Y es un teléfono bastante resistente para ser BMX Este sorteo es porque ya estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores en YouTube O sea, medio millón de suscriptores en YouTube Así que si estás viendo este video en Instagram o Facebook Corre a suscribirte justo aquí para participar Y bueno, lo único que tienen que hacer es comentar este video abajo Darle like a este video obviamente Pero abajo en los comentarios dejar su usuario de Instagram Obviamente también me tienen que seguir en Instagram Para poder hacer este sorteo Solo será para la gente de México por ahora Pero pronto vamos a tener otro sorteo internacional Así que síganos Bien amigos, recuerden que para ganar tienen que seguir todas las indicaciones del video Tienen que estar suscritos al canal Y tienen que seguirnos en Instagram Así que suerte a todos Y nosotros les avisaremos al ganador antes del 20 de diciembre Así que todos pueden participar A darle con todo